La necesidad que tenía de secar en ese momento era otro cortometraje. Otro cortometraje fue porque a mí me pasó, no sé si estuvo bien o mal que me haya pasado que este primer corto que escribí con la ayuda de Marlene funcionara de esa manera. Porque entonces de pronto empiezas como con la vara muy alta, ¿no? Y tú empiezas a creer que todo lo que escribes o que todo lo que escribas en adelante pues va a funcionar. Y entonces fue un año y medio a partir del Festival de Cine de Guanajuato de puros golpes así de realidad. Pues ahora sí que todo me decía, pues te falta preparación, necesitas clavarte más y me explico y fue prueba y error. O sea, probablemente hablando en términos de volumen de trabajo, a lo mejor fue el año y medio más productivo que tuve en volumen. Pero tengo ahí atorados 15 cortometrajes que escribí después, que no llegaron a ningún lado. Y era, te digo, era rechazos, 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 rechazos. Y ahí pues te curtes porque al final me parece una de las grandes enseñanzas y algo que tienes que mantener siempre, ahora sí que en la cabeza durante tu carrera como guionista es entender que te van a pegar, o sea, la crítica te va a pegar, pero tienes que entender que aunque tus motivadores sean personales, las críticas no son personales. Es decir, hay mucha gente que me parece que se atora ahí y de pronto interrumpen su proceso creativo porque se sienten expuestos, digamos, cuando de pronto sacan, no sé, su historia y lo que sea y escuchan un comentario y creen que tiene que ver con el motivador de su historia y no, o sea, pues el lector no sabe por qué escribiste, el lector no sabe que en realidad estás hablando de tu historia familiar. Claro, claro.